Guastavino, Espinosa, asesores de seguros, imagines, en cobertura de seguros, avenida 9 de julio, 710, mail mguastavino arroba lasegunda punto com punto ar ¿Ya estamos conectados? ¿Ya? Sí, con el diputado provincial, el doctor Gustavo Cantero. Doctor, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buen día, un gusto. ¿Cómo está Gustavo? Juró Gustavo Cantero, por fin decíamos ayer. No, todo bien. ¿Cómo lo viviste ayer? Bien, bien, con este nuevo desafío que en alguna oportunidad también de mi vida ya lo tuve y para actuar con mucha responsabilidad y la hora demanda con proyectos que tienen que ver con educación, con producción, con salud, que son los temas que me apasionan y que, por supuesto, se van a ir dando con el futuro de Corrientes. Así que ese es el compromiso que tengo. Terminé una etapa en Yacyretá, una etapa que fue fructífera también y quedaron asignaturas pendientes, algunos proyectos que se empezaron a conversar pero que no se pudieron concretar. Pero bueno, así es esto. Y hoy, como te decía, con este nuevo desafío que lo vamos a asumir con la diputada Ida en la conformación de este bloque que dimos en denominar Nuevo País, que es la fuerza política que nosotros representamos. Gustavo, ¿se conformaron comisiones solamente ayer en la sesión de ayer o hubieron ya temas tratados, proyectos? No, no, no. Se conformaron comisiones y se dieron ingresos a algunos proyectos de los legisladores. Esa fue la tarea y esa fue la sesión del día de ayer. En primer lugar, me tomaron juramento y en segundo lugar, se procedió a la conformación de comisiones y a nombrar algunos proyectos ingresados a los que se les derivó a las comisiones correspondientes. Bueno, ¿qué crees que puede estar faltándole hoy con tu experiencia allá afuera en este tiempo? Si bien estabas en contacto con Corrientes y venías, por supuesto, después del paso por Yacireta, ¿cómo ves actualmente nuestra provincia y qué crees que se puede mejorar desde tu lugar? Bueno, yo creo que es muy importante todo lo que tenga que ver con la gente y la generación de empleo. Y en ese sentido, nosotros vamos a promover con la diputada día a día un proyecto de ley que tenga que ver con mi primer empleo en función de las pasantías que se puedan realizar en algunas empresas, las exenciones impositivas que se le pueda brindar a la misma. Hay que acompañar al empresario, hay que acompañar al comerciante. De eso se trata también la gestión, porque tanto el empresario, el comerciante es generador de fuente de empleo. Y lo que necesitamos hoy es que la gente tenga trabajo y gane su salario con dignidad. Así que nuestra tarea va a estar apuntada fundamentalmente a lo que tenga que ver en el acompañamiento a la empresa, al comercio y en la generación de empleo para las generaciones que vienen. Gustavo, se hizo mucho hincapié en los últimos días del diálogo, del consenso, de que la gente necesita ver ese tipo de actitudes en los políticos. Conocemos tu postura, que va por ese camino, pero bueno, ¿cómo ves lo nacional mezclado con nuestra provincia? ¿Crees que podemos salir adelante? Yo siempre soy optimista y creo en el diálogo. El diálogo es la base de los acuerdos, de los consensos, siempre que sean bien entendidos. Hoy hay una posición bastante dura del gobierno nacional con todas las provincias, sabemos del enfrentamiento que se está dando, espero que esto se solucione lo antes posible para el bienestar de todas las provincias. Tenemos un país federal que hay que respetarlo. Por ejemplo, yo vengo del sector docente, esta medida que se ha tomado de quitar el fondo de incentivo docente es gravísima, es una conquista importante y tiene que ver con el salario de los trabajadores. Y eso lo tenemos que nosotros reivindicar de alguna manera y tratar de, por supuesto, lograr revertir para que realmente el docente pueda tener lo que le corresponde y lo que se ha ganado desde hace bastante tiempo y que hoy no es reconocido por el gobierno nacional. Bien, te estuve chequeando ayer. Si no estoy equivocado, estás en legislación de trabajo y seguridad social. ¿Y en qué otra comisión te tocó...? En educación y en legislación del trabajo. Son las dos comisiones en las que me toca estar. Lo hago con mucha responsabilidad, lo hago con proyectos que ya estamos trabajando, armé un equipo técnico, está coordinado en el área de educación con el exsecretario de Educación, Daniel Castelo, que es una persona que conoce mucho, que me va a acompañar. Así que, bueno, bien, muy satisfecho con este nuevo desafío y con lo que podamos hacer por el bien de todos los correntinos. Gustavo, queríamos tenerte presente, saludarte, felicitarte y, bueno, te dejamos, sabemos que a las 11 tenés otro compromiso, así que te dejamos tiempo para el saludo final para nuestra gente acá de esquina. No, un saludo a toda esquina. Valoro mucho a esquina. Reconozco la voluntad y las ganas y las fuerzas de trabajo de esa comunidad. Siempre me han recibido con mucho afecto y seguramente muy pronto voy a volver a estar por ahí. Un abrazo grande, Gustavo. Buen año. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Muchas gracias.